Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os voy a enseñar los libros que tengo en mi mesilla de noche ¡Vamos allá! Bueno, en mi mesilla de noche hay de todo Libros de cabecera y luego libros nuevos Entonces, empezamos por... Empezamos por, por ejemplo, con los libros de cabecera Los que no pueden faltar nunca Hay uno que me encanta y es este El secreto, el de la ley de la atracción Ya sabéis que el universo se rige por un montón de leyes Y una de las leyes principales es la ley de la atracción Eso significa que todo pensamiento tiene su efecto Por eso hay que cuidar mucho nuestros pensamientos Porque igual que somos lo que comemos, somos lo que pensamos Por eso, de repente, ando ahí el día que no lo tengo yo muy allá ¡Uy! Digo, voy a coger el libro del secreto Para volver otra vez a conectar, a releer El secreto dice que somos como antenas transmisoras Como que tenemos un imán Entonces, depende, cada palabra, cada sentimiento o emoción Tiene una frecuencia Entonces, si de repente nos afectamos mucho en las quejas Pues lo que vamos a traer es eso Más quejas Porque lo que estás haciendo es con esa antena Es quejas, quejas Llamando a las quejas Entonces, la vida te va a traer situaciones Donde vas a tener que quejarte Por lo tanto, hay que cambiar nuestros pensamientos Eso es fundamental Para empezar bien el día Para tener una vida plena Porque lo importante es ser feliz Y otro libro que no puede faltar en mi mesilla de noche Es este De Macrobiótica para todos Y es de Perla Palazzi de Jacob Muchas veces me preguntáis a través de redes sociales A través del canal ¿Qué libro puedo leer de la macrobiótica? Este está muy bien Porque es un libro donde además No solo te explica recetas Sino que también te explica qué es la macrobiótica Por lo tanto, es un libro completo Fácil de leer Y creo que os va a gustar Si queréis iniciaros en la macrobiótica Si no, no pasa nada Pero yo sí soy De tener muchos libros sobre nutrición Pienso que a través de los alimentos También pues podemos curar nuestras emociones Incluso también muchas enfermedades Por lo tanto, siempre estoy investigando ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? Por ejemplo, otro que me estoy leyendo Es este La dieta según las cuatro estaciones Entonces aquí te explica Por ejemplo, ahora en verano En qué alimentos tienes que utilizar Qué es mejor Un montón de cosas Este es de Océano Ámbar Lo de la editorial Y alimentación saludable para todo el año Y luego, por supuesto Libros, como os he dicho De autocrecimiento Hay un autor que he descubierto Raimond Samson Una vecina Casualmente me lo recomendó Es el código de la manifestación Es muy sencillito de leer Y me está encantando Entonces, a partir de ahí Dijo, este me gusta como escribe De una manera cercana Y vi que tenía otro libro Sobre el coaching Que también me encanta El tema del coaching Que es este Este todavía no lo he empezado a leer Estos días que tengo vacaciones Pues aprovecharé para indagar Y ya os contaré Se llama Supercoaching Para cambiar de vida Me gusta porque no es coaching El coaching puro Sino que lo mezcla con un punto espiritual Que a mí particularmente me gusta más Otro libro que también he cogido Pero no sé Porque lo he visto por ahí Y me llama la atención Es un pequeño paso Puede cambiar tu vida Del método Kaizen De Robert Mauret Este no tengo ni idea De qué va Simplemente lo vi Me llamó la atención Dije Uy, ¿esto qué significa? O qué es Entonces, bueno Es tamaño mini Para llevarlo en el bolso Está bien para el viaje De repente Leer un poquillo Y ya Y ya os contaré ¿Han llamado mal timbre? Ahora vengo Indagaré en su momento Sobre el jono ponopono Y la verdad es que me encantó Este es un libro Que también lo tengo en mi mesilla De noche Es un libro de cabecera Jono ponopono ¿Cómo explicar el jono ponopono? Es un herramienta muy, muy, muy útil Para nuestra vida De hecho, en mi libro En reflexiones de una rubia Os habló sobre el jono ponopono Las palabras mágicas es Lo siento, perdóname, te amo, gracias Bueno, si os interesa que os hable del jono ponopono Me lo dejéis en los comentarios Porque vais a decir Que es eso el jono ponopono No tengo ni idea Tal Pues si os apetece Yo os hablo a un vídeo sobre eso Que no, pues nada No pasa nada Ah, el libro es de Mabel Katz Y está bien Porque es sencillito Te dan las pautas concretas Y se entiende bien, ¿no? Que significa el jono ponopono Para que se usa Este libro me lo mandaron Que se llama Cuando el desierto florece De Prem Rawat O algo así Y es un libro muy facilito Pero es especial Es de los que te cuentan historietas Te va dando como clave Como algo muy de repente Dices, ¿tú qué día tengo hoy? ¿Haces así? Pues mira, te ha salido esto Yo aquí tengo un subrayado ¿Tú sabes quién eres? Esta pregunta puede parecer extraña Pero en realidad tu historia Comienza cuando empiezas a sentir Lo que está ocurriendo dentro de ti Entonces son cosas Son pequeñas cosas que dice Que de repente dices tú Te quedas como pensando Y dices tú Pues ahí, a ver, ¿quién soy? Te haces preguntas Y entonces, bueno Es de alguna manera que te invita A la introspección Y me gusta La verdad es que es un libro Lo tengo como a mano Que de repente digo Ay, a ver, hoy voy a abrir por aquí Y me dejo guiar Y que fluya El subrimiento ha sido Este pedazo de tocho Que se llama Cuerpo de mujer Sabiduría de mujer De Christian Northwood Que te habla De cómo afectan Nuestras emociones Nuestro estado anímico A nuestras células A nuestra mente Entonces es un libro Muy interesante Especialmente dirigido Hacia la mujer Y os lo recomiendo La verdad que me está gustando Lo vas leyendo poco a poco Las letras también No es de agobiarte mucho Y la verdad que Es interesante Porque aprendes Un montón de cosas Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Que vamos a estar Dos semanitas de vacaciones El 28 Estaremos aquí Con un nuevo vídeo Si os ha gustado Este vídeo Ya sabéis Le dais a like No olvidéis Suscribiros Y desde aquí Os deseo Unas felices vacaciones Disfrutad mucho Desconectad Cargar pilas Y a la vuelta Os veo aquí Que paso lista Que os quiero mucho De verdad Adiós Adiós Adiós